y hola chicos y chicas yo soy CREACIA23 y aquí estamos en los nuevos server de HILAV vamos a fin server y que se carguen refresh ya no esta ni el gato ahi asi que nos vamos a esto la otra se que habia como 5 personas pero ya se salieron ya son van a ser las 3 de la mañana faltan 10 minutos para las 20 minutos para las 10 de la mañana estamos en día 19 del 01 de 2015 en Chile este server me cae mal y no hay lag eso lo mejor de todo y lo mas importante no hay lagos no hay lagos vieron vieron oh CREACIA23 ya mataron no hay lagos 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 es emm revolver ehm ehm ap ese eso tampoco es Mierda 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 Je ja Dog Mierda ¿cuántos creces van krummelúas? vieron prensando por aquí no, mentira, si es el primer lugar un perro y ...y, no sé, no sé... ...vente, no sé... ...váis a... ...si no te mordes, ...pero tengo que ser... ...y, no sé, no hay... ...no hay... ...y, la verdad... ...y, la verdad... ...y, la verdad... ...y, la verdad, siempre aparezco mirando, aparezco en un periódico... ...y, no, 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 no... ...y, no, no, no... y 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 4 y 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 en primer lugar para que vean que no soy un boludo jugando ya le dejo la ip y juegan con el pro oh yeah tengo que llevar la metralleta y la pistolita son las mejores armas que hay y es tanto que se la quieren cortar a los estadounidenses y que paso el chileno vino y y en realidad soy de argentina pero ahí me aparece como que estoy conectado una red de chile y es cierto da lo mismo pero le gané a todo por hijo de putas le he ganado le he ganado ya me queda muy poca batería en la netbook así que un rato más lo grabo y listo Did 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 di we the fuck le gané a todos maldito hijo de y vamos vamos que le ganamos a todos estos cabronas ¿Estos me hace recordar a The Walking Dead o algo así pero j j j j j j j 2 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 7 Y le hago una copia Y le hago una copia Ya se vale mucho Oh yeah, oh yeah Se vuelve muy seguro Un blanco al cagueti Un blanco al cagueti Las ventadas ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Que se calmo todo acá? ¡Echo disparos! ¡Y no sé de dónde carajo! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Vamos! ¡Ya pasó! ¡Vamos! 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 ¡Pero seguirme otro baño! ¡Vamos! Sistema de confirmación de sistema de control Ah, estaba ahí todo, no lo vi Cinco minutos quedan, cinco putos minutos Son, un poco tiempo Un poco tiempo Pero si no puedo Gott Estamos en la gana Un poco tiempo que voy a escurrirle ahhh, no quiere decir que están metiendo una persona una persona menos indicada que están metiendo los caballos sonidos 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 la voy a hacer en dos partes el video por lo que se pasó y y ¡Suscríbete! ¡Listo! Debe estar recorrecto Por acá no está, así que... Más seguro que si, por acá no está, eso significa que debe estar madalíaz ¡Uy, papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Bueno chicos y chicas, nos vamos a dejar por aquí nada más No, 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 no.